Música Seis y cuarto de la mañana, mira nada más la cantidad de agua que está cayendo. Ya se desbordó todo aquí, ya se rompió todo. Gracias Dios mío por el agua. A las seis de la mañana, el río Santa Catarina, que cruza la zona metropolitana de Monterrey, se encontraba cerca del 70% de su capacidad. En el transcurso del día, el nivel siguió aumentando. Hubo un punto en que el agua alcanzó las columnas de la construcción de la línea seis del metro. La cascada de la cola de caballo, en Santiago, uno de los puntos ecoturísticos más visitados de Nuevo León, se desbordó con los escurrimientos desde la sierra. 20 de junio, 8 o 10 de la mañana, así la Ciénega de González. Vámonos, vámonos. También en Santiago, comunidades como Ciénega de González, San Isidro y San Juan Bautista quedaron bajo el agua y se incrementaron las corrientes en los ríos de La Silla, Ramos y San Juan. A pesar del llamado de las autoridades a evitar salir de casa, muchos vehículos quedaron parados en desniveles. En la colonia El Escorial, en Santa Catarina, docenas de personas fueron rescatadas por elementos de protección civil y bomberos. Los rescates continuaron a lo largo del día por tierra y aire. En el municipio del Carmen, un hombre murió por una descarga eléctrica. Suman cuatro fallecidos en medio de las lluvias, entre ellos un adolescente arrastrado por el río La Silla y dos menores electroputados en Allende. Los desbordamientos inundaron cientos de viviendas en la zona metropolitana y también la casa de sorteo TEC a dos días de la rifa. Los organizadores se comprometieron a entregar la vivienda en excelente estado a quien resulte ganador. Las carreteras que conectan Monterrey con Saltillo y Linares fueron cerradas por desgajamientos y daños. Autoridades ampliaron la suspensión de labores y transporte hasta las seis de la mañana de este viernes, con excepción de los servicios de emergencia, salud, suministro de alimentos y combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!